Las trolas el plato de macho ¡Quita la araña! ¡Te la chupo! ¡Quita la araña! ¡Te la chupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué...? ¡Te van a hacer tortas! ¡Te van a hacer tortas! ¡Aaah! ¡Ay mira, bombón y de torta! ¡Ay qué hermoso! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta! No lo ves con mi Argentina Puta Torranta Hija de mierda Govencillera Puta, 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 puta Y puta negra Pero se pasó el puta gozo Y puta negra Minipulita mental ¿Quién te enseñó de que el réflor no es colgado? No Bueno ¿Sos transexual? A ver si gana, ¿qué significa eso? Ahora es el equipo de estóparo Ahora es el equipo de estóparo Ahora es el equipo de estóparo Te lo he hecho como era en personal Debería haberse dado cuenta de que hay que cuidarse antes de encamarse ¿De qué te reís este? Te reís Ah, eso tenés que... le pongo que lo paso por el MSN Te voy a hacer una pregunta delicada ¿Es verdad que estés violada a los tres años? Jajajajaja Bueno ¿Vos te culinas? Bueno... Jajajaja Jajajajaja ¡Sos una vieja loca! ¡Loca reprimida! ¡Estás vieja y loca! ¡Puta reprimida! Jajajajaja Ay, no sabía que había una filetita acá La fuente de los deseos La fuente del día del orgullo que es Oh Ay, no Therei Tirajajajaja O.o California La fuente del orgullo Tirajajaja Marri Jajajaja pero no es el que es para atras vale ay como va a ser bueno es el masque yo soy un hombre que es una pajeta ya a donde vamos se la se la parecen a esos paquis de mierda que van a ir adelante quiero a tu side shit shot ah ah despues ah paradini vaya a ser pelu ay yo quiero comer salchita paradini quiero que me de su lanchota muchachota yo no quiero muchachica ¡Pero! ¡Muchachita, boludo! ¡Quieres muchachita! ¡Quieres muchachita! ¡Chúpala! ¡Pasacita! ¿De perfil? ¿Al costado? ¿De perfilo? ¿Así yo no? ¡Mi nariz, la puta madre! ¡La nariz! ¡No le le doy la nariz de perfil! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Si no te calmás, te perjudicaste! ¡Qué carajo! ¡Esa técnica de mierda! ¡12 años este tipo que no ha prestado la teta, yo no tenía que prestar! ¡Ay, Dios! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no, 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 no! ¡La telinga! ¡La telinga! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios mío! 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 ¡Ese es es Mirta Legrano! ¡No, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ay, Eugenia! ¡Prendete para ser algo! ¡Es tarada también, como lo... a h h m ahora más EQ del m ll y y y y y y y ¡Ah! La simple edad ¡Ah! 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 ¡Pero empataron! ¡Ay no, no, no! ¡Ah! ¡Ay me cayó arriba! ¡Ah! 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 ¡Pasivas a rescate! ¡Ah! ¡Pasivas a rescate! ¡Ah! 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 ¡Pasivas en potencia! ¡Para el poder! ¡Para el poder! ¡Cristal lunar! ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Transforma esto! ¡Yo soy Sira! ¡Y yo Silva! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es Pocahontas! ¡Se la chupo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Para el cielo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya vas a meter a la columna! ¡Ja, ja! ¡Sacarte el cielo acá! ¡No! ¡No! ¿Tenés culo peludo? ¿Tenés culo peludo? ¿Tenés culo peludo? Vos no, Sarada ¿Vos tenés con la peluda? ¿Tú sabés qué? Tengo un pelpudo de cara ¡Un plumero! El otro día vi un alma muerto ¿Qué tal? Te tenías plumas, cuatro patas ¿Qué? No he cerrado, ok Un caballo con un plumero en el culo No 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 Estoy vieja, tengo 28 años Estás vieja ¿De allá también? Ya no me estoy reprimiendo Mirá los encares de Claudio Atías En la plaza Hola, vos sos Claudio Atías ¿Y cómo bailas? Ay, dale A ver, ¿cómo es? Paso al americano Esto de puta Vamos gente Año de estudiarlo Año de estudiarlo Año de estudiarlo No ¿Qué? ¿Qué? No seré feliz pero tengo maridos Es una película, ¿no? Es una película de arro, ignorante. Bueno, esta película está conmita. Esa es una película. Ay, qué larga. Está cerrando. ¿A qué habla, mi abuelo? Haceme el hamburguesito. ¿No me hagan de plaza, no? ¿No me hagan de plaza? ¿Con qué? 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 Con un sándwich. ¡Saltichosa! ¡Lambril! ¡Halchalafrisa! No, es lámina que tiene queso y llami, ¿no? ¡Ay, pero es un chambre, eh! Es un rico. ¡Uy, chambre! ¿Estás cansada? No, está. Hay algo, me decilan. ¡Sacarme la tanga de las navias, Claudia! Se rompió el taco a la boluda. Si no puedo ir a casa, estoy soñando por bailar. ¡Ay no, que parezco macho! ¡Saltichota! Escura, cabezona. Son abrosos. Escuchó mirá el cabezón. Quédate. 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 ¡Ah, yo no lo vení! ¡Ay, yo no lo vení! ¡Ay, yo no lo vení! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos el narco! ¡Ah! ¡Y Camila, y la no! ¡Me la chusco! ¡Tenemos la ciuma para vicar! ¡Ay no! ¡No quiero perder! ¡Tú que mentira! ¡El culo me cae en boludo! ¡Ah! Tuvo huevos en el aire. El pollo, ¿no? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esto es la araña! ¡Te la chupo! ¡Ay, te salió con una voz! ¡Tenemos la voz! ¡Aaah! ¡Tenemos la voz! ¡Ay, te salió con una voz! ¡Tenemos la voz! ¡Tenemos la voz! ¡Tenemos la voz!